Hola, bienvenidos a la columna de la profe Lore. El día de hoy les traje un ejercicio que lo vamos a hacer con un elemento que si no lo tenemos, también lo podemos realizar. Siempre trato de traerles ejercicios que los puedan hacer en su casa y que los puedan mantener como un hábito. Para tener un hábito es importante armar una rutina. Dentro de nuestra agitada agenda laboral tenemos que tener un rato para divertirnos, un rato para estar con nuestros hijos y en familia y un rato para nosotros que es cuidarnos con actividad física. Entonces en la columna de la profe Lore siempre tratamos de traer ejercicios que los puedan hacer en su casa y si es posible, diariamente. Entonces, vamos a colocar las manos en un rol, que si no lo tenemos lo apoyamos en el piso y vamos a estar de forma de plancha hacia abajo con los pies apoyados. Y vamos a simular con las piernas la acción de un escalador. Vamos a flexionar una rodilla y la otra lo más dinámico posible. Si quieren, que es de gran ayuda, ponerse música o algo que los estimule para hacerlo de forma más rápida. Y si lo puedo mantener durante dos minutos o tres minutos sin parar, con la columna bien larga, las escápulas juntas, el abdomen firme. Eso va a hacer que trabaje el corazón y el abdomen, la espalda, fortalecemos los brazos manteniendo el peso del cuerpo con ellos. Entonces, pónganlo en práctica, van a ver que de a poco se van a ir sintiendo cada vez mejor y el cuerpo solo les va a pedir la actividad física. Es solo empezar el comienzo, quizás las primeras tres semanas se hacen cuesta arriba y siempre vamos a encontrar una excusa para hacer fiaca. Pero bueno, tratemos de que no, de empezar a movernos que nos vamos a sentir mucho mejor. Pónganlo en práctica, nos vemos el próximo jueves en Telediario y para ver la columna de hoy, ingresan en YouTube, Profe Lore, Canal 10.